Bueno, y presentamos un saludo cordial a todos nuestros seguidores de Estrategia Medios. Nos encontramos en este momento aquí sobre la calle Octava con Transversal 22. Y nos acompaña el secretario de Transporte y Movilidad del municipio de Zipaquirá, el ingeniero Fernando Forero Torres, quien está socializando este cambio de sentido vial porque en este lugar se presentan bastantes inconvenientes a nivel de movilidad. Ingeniero, saludo cordial y complacido de tenerlo aquí en Estrategia. Y vamos a entrar en materia sobre esta decisión que ustedes toman como Secretaría de Transporte y Movilidad y como Administración Municipal. Alfoncito, muy buenas tardes a ustedes. Agradecerles este espacio para lograr socializar y divulgar este cambio de sentido que se va a realizar. A los zipaquireños informarles que cada acción que la Alcaldía, cabeza del ingeniero Wilson García y la Secretaría de Transporte y Movilidad buscan es mejorar, mitigar el tema de los trancones. Desde el inicio de la Administración encontramos en este punto una situación que como ustedes lo pueden observar, esta vía, la Transversal 22, está operando en doble sentido. ¿Qué sucede cuando un vehículo de acá sale? Frena el tráfico de la Octava, de los vehículos que vienen subiendo hacia el sentido de Pacho y de los vehículos que van hacia Nemocón no frena también. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Buscamos mitigar el trancón que se presenta sobre la calle Octava, dejando solamente esta vía entrando. Y la Transversal 31, que es la del Ara, la vamos a dejar saliendo. Esto nos va a permitir que se genere un anillo de circulación vial. ¿Qué invitamos a los vecinos de este sector? A que recordemos que las vías son espacio público, no para parqueo, no para el carro de trasteo, no para el carro de visitantes. Desafortunadamente, estos proyectos de esta zona no cuentan con un carril de aceleración y desaceleración, ni una bahía de descargue ni de cargue. Entonces, ¿el carro de basura qué ha tenido que hacer? Estacionarse acá sobre la vía, obstaculizando la movilidad de este sector. Entonces, estas son acciones y medidas que venimos analizando desde el inicio de la administración, como ya lo mencioné, hicimos el recorrido hasta la octava con 36 y fuimos mirando qué sucedía. Y con la gente, con los amigos taxistas, con los transportadores, llegamos a la conclusión que esta medida nos podía ayudar a mitigar esta parte. La experiencia de la Secretaría y del tema de movilidad es que estas acciones, que no requieren mucha infraestructura, se pueden realizar y ayudan a mejorar la movilidad. Sí, aquí hay una situación que, infortunadamente, no se tuvo seguramente en cuenta en planeación de su momento, cuando se autorizaron la construcción de estas edificaciones, que como usted dijo, no dejaron una vía de aceleración y desaceleración, precisamente para evitar esa situación por la calle octava. Y que no complicaran tampoco el acceso a esta vía, que inclusive, según lo que podemos observar, esta vía quedó muy reducida, digamos, en cuanto a los metros de lado a lado y no permite un flujo ágil para ningún sentido. Totalmente, Alboncito, mire. Quiero decirles que hay cosas que se pueden hacer frente al tema de los trancones para mejorar la movilidad. Uno de esos es construir más vías o espacios de movilidad. Dos, es con cultura ciudadana. Aquí tenemos dos situaciones complejas. Para hacer este cambio de sentido tuvimos que habilitar la calle décima, que es la Alameda, la que va paralela al ferrocarril. Ese espacio está en este momento en recebo. El alcalde está gestionando los recursos para, primero, mejorar la vía y dejarla posiblemente en asfalto. Pero no es fácil, porque en los momentos de pandemia ha hecho que se recorten los recursos. Pero ya estamos gestionando también la iluminación de esa vía, con unos postes, con iluminación que permitan que se transite en horas de la noche sobre esta vía. Eso va a generar en ese sector una buena movilidad y una sensación de seguridad. Estos sectores donde habilitamos la vía de la calle décima, eran sectores que estaban abandonados totalmente. Son áreas de sesión, muchas veces, de las constructoras, pero que dentro del POD tienen un lineamiento específico, que son espacios para vías. Y que lo hemos ido abriendo, de acuerdo a las directrices del señor alcalde, en recebo. Por lo menos en recebo, y la gente se moviliza por ahí. Sí, seguramente se va a requerir un mantenimiento constante. Eso ya le corresponderá a la Secretaría de Obras Públicas, y obviamente en coordinación con ustedes, como Secretaría de Movilidad, para que no vaya a haber bastante complicaciones al subir a tomar la 21, cuando se da la vuelta. Quiero contarles, y discúlpeme, señor alcalde, si lo voy a chiviar en esta parte. En este momento está operando el colegio de la Salle, aquí sobre la Alameda del Sipa. El alcalde, en conjunto con el diputado Fabián Rojas, ya gestionaron el puente para comunicar esa calle décima a la Alameda del Sipa. Eso va a ayudar a mejorar mucho más la movilidad. Hoy ya los estudiantes, 1.200 estudiantes, están yendo a este colegio. Estamos construyendo ya el sendero peatonal. Se terminó de hacer la habilitación de la Alameda del Sipa. Y la meta, de acuerdo con el señor alcalde, es llevar este sendero peatonal de la calle Octava hasta el megacolegio. En próximos días también se va a inaugurar el Centro Día del Adulto Mayor. Entonces, todo lo que estamos de una u otra manera es gestionando los recursos para poder mejorar la movilidad de los sipaquireños. Ese puente va a descongestionar muy buena parte de acá, porque ya la gente no tiene que venir hasta la octava y retornar, sino que lo puede hacer directamente desde allá. No, claro, le permite una salida adicional y muy importante, ¿no?, para poder evacuar esta parte que es un cuello de botella bastante difícil. Así es, Alfonsito. O sea, los proyectos que se han ido construyendo sobre estas vías son proyectos que vienen de atrás y que hoy están generando una movilidad con atraso frente a la infraestructura vial del municipio. Bueno, aquí estamos observando en este momento precisamente lo que usted lo estaba comentando. O sea, mire, este cruce de este talce con este Kia blanco que viene hacia allá, más este que va a salir acá, entonces se vuelve una estrella, una estrella un poco ciega, bastante ciega. Bueno, y ahí los colaboradores suyos de la Secretaría de Transporte y Movilidad pues van a hacer el ejercicio precisamente con ese objetivo de socializar bien el tema y poder evidenciar que efectivamente si se utiliza esta vía, en ese solo sentido va a reducir bastante este, digamos, este cuello de botella también aquí en este punto de la transversal 22 con que hay octava. Mire, Alfonsito, en cada acción que toma la Secretaría de Transporte y Movilidad, lo que estamos es tratando de mejorar la movilidad de los sipaquireños. Consideramos que en Bogotá la gente está gastando entre tres horas metida en un vehículo. Hoy en Sipaquirá ya tenemos situaciones en sitios y en horas picos de una hora y 45 minutos y hasta más. ¿Qué sucede con este tema, Alfonsito? Que esto es calidad de vida, tratar de que la gente llegue más temprano a su trabajo, que llegue más temprano a su hogar para compartir con familia. Y eso es lo que el alcalde ha determinado. Busquemos acciones de bajo costo y alto impacto. Bajo costo, porque quizás mover el sentido de esta vía no va a generar un alto costo frente al tema de presupuesto, pero sí va a generar un alto impacto frente al compartir de la gente en más en sus casas y no en los vehículos. No, claro, y también a veces la gente sale como muy presionada, muy tensionada, a veces con el tiempo, digamos, apenas para llegar a sus lugares de trabajo, de estudio o demás, entonces pues también a veces como que se sale de los ánimos y bueno, y no se respeta muchas veces el cruce de estas vías. Así es Alfonsito, en este cruce hemos tenido varios accidentes, los cuales involucran el carro que sale o el carro que entra frente al carro que viene por la calle Octava. Recordemos que la calle Octava es una vía que atraviesa de norte a sur la ciudad, que son de las únicas que tenemos entre la calle Octava y la calle Cuarta. Entonces la gente utiliza mucho esta vía y obviamente la transversal 22 se está utilizando para ingresar a los apartamentos. Entonces reitero e invito y aprovecho su medio, Alfonsito, para que los vecinos tomemos cultura ciudadana, tomemos conciencia frente al uso del espacio público. Las calles son de uso público, no de parqueo. Desafortunadamente estos proyectos tienen esas falencias, pero queremos invitarlos a que tomemos conciencia frente a esa parte. Este vehículo aquí dice 3 toneladas, este vehículo tiene más de 7 toneladas. Totalmente, Alfonsito, y la señal está ahí indicando 3 toneladas. Eso es cultura ciudadana. Entonces la gente no está cumpliendo. Estamos acabando la malla vial y por eso estamos haciendo campañas con las constructoras para sensibilizar y tomar conciencia frente al abuso de la malla vial. Estas vías hoy se encuentran en un estado que están totalmente acabadas algunas y estamos tratando, el alcalde, de gestionar los recursos para poder pavimentar y tapar estos huecos. Pero si nosotros no tomamos conciencia frente al uso de la vía, simplemente la vamos a acabar totalmente. Muy bien, bueno, es importante tener en cuenta que esta medida inicia el próximo 21 de este mes de septiembre. Así es, Alfonsito, aquí están las vallas. No sé si me ayudan acá con la toma. A partir del septiembre 21 iniciará esta vía solamente ingresando. Y la vía que quedará saliendo será la de la transversal 31. La 21. 21, perdón. Se me metió el 31, Alfonsito. Debe ser porque ya se acerca el Día de las Brujas. Pero quiero hacer énfasis en esta parte. Esta transversal 22 quedará ingresando. Y la transversal 21 quedará saliendo, que es la del Ara. Entrando por la calle 10, que es la que queda paralela al ferrocarril. Bueno, esto ya ustedes han socializado porque tengo entendido que ya en todos los conjuntos que están aquí alrededor y que involucran estas dos transversales, la calle 8 y la calle 10, ya se ha socializado con oficios que ustedes han entregado a las mismas administraciones y ellos a su vez los han entregado, fotocopiado y los han entregado en cada uno de los apartamentos de quienes residen en este sector. Quiero decirle, Alfonsito, que se ha hecho un trabajo fuerte y mancomunado con los funcionarios de la Secretaría y ellos mismos han venido a entregarlo y pegarlo en carteleras de cada uno de los conjuntos residenciales, tanto de este sector como del sector de la transversal 21. Esto es en aras de que la gente esté enterada y no tengamos congestiones en el momento ni de pronto un posible accidente. Entonces, se está socializando y sensibilizando a las personas hace más o menos tres semanas. Bueno, ahí está entonces para tener en cuenta estas recomendaciones, el sentido vial de la transversal 22 y la transversal 21 van a ya cambiar de sentido. Esta va a quedar de la calle 8 hacia el norte del municipio, que es la transversal 22, y la 21, que es la del ara arriba del metro, va a quedar desde la calle 10 hacia el sur del municipio, hacia la calle 8. Entonces, cuando alguien tenga que ingresar aquí, pasa por aquí, entra a su apartamento, pero cuando salgan del apartamento tienen que dar la vuelta, no van a devolverse por este lado, sino que van a dar la vuelta, así tengan que bajar hacia La Paz. Así es, Alfonsito. Como se puede apreciar acá, a esta hora, que son las 5 de la tarde aproximadamente, ya se está represando sobre la transversal 22 vehículos que van saliendo. Y, obviamente, la octava, si usted lo ve, nosotros frenamos un momento y la octava fluye de una manera normal. Eso es la mejor evidencia y el mejor estudio, análisis que se hace. Usted frenando acá, la movilidad sobre la calle octava fluye normalmente. Sí, en este momento, pues, se frena y efectivamente, pues, la octava se descongestiona de una forma, pues, rápida. Pero, bueno, es una estrella que salen aquí vehículos para la derecha, para la izquierda, ingresan de allá a la izquierda, de la derecha. Todo esto se vuelve aquí casi que un nudo ciego y que, en horas pico, pues, definitivamente contribuye bastante a lo que tiene que ver con esos trancones y esa posible accidentalidad, porque esa es la otra, ¿no? También la accidentalidad que también se ha generado aquí. Así es, Alfonsito. Mire, la gente, cuando todos salimos, siempre como buenos colombianos salimos muy sobre el tiempo. Lo que hacemos es que acá encontramos, en toda la octava, que hay una línea antibloqueo amarilla que se logra ver la evidencia, donde no tienen que parquearse los vehículos. Pero con todo este trancón, lo que hacemos es que el que entra, el que sale, el que sube, el que baja, va a ocasionar muchos más trancones y con un alto riesgo de que ocurra un accidente. Por eso estamos mitigando esa parte. Nos preguntan de la posibilidad de un semáforo aquí. ¿Es viable o no es viable? En este momento no es viable, Alfonsito. Primero, no tenemos los recursos para construir un semáforo acá. Segundo, tenemos una situación, Alfonsito, y es que tendríamos que generar cuatro tiempos para el que entra, para el que voltea, para el que baja, para el que gira. Y eso generaría un retardo frente al tema de movilidad de la calle octava. Entonces buscamos un tema de cultura ciudadana, buscamos que la gente entienda que la movilidad de la calle octava es prioridad y que lo que se busca es que no genere represamientos hacia la paz. Bueno, hacia la paz, pues ahí también otros trancones, pero ya ustedes nos han comentado, de la posible construcción de un puente vehicular o de lo que llamamos una rotonda a través también de orejas para que se pueda descongestionar esa parte. Alfonsito, frente al tema de la construcción de la variante, que fue una gestión que el señor alcalde logró con el gobernador de Cundinamarca, el diputado Fabián Rojas, de que se diera acta de inicio. Ya está en el acta de inicio y a partir del primero de octubre inician las obras a partir del AVE colombiana hacia el sector de 90 grados. Esto va a permitir que en dos, tres años podamos tener fácil acceso a estos sitios de movilidad. Muy bien, estamos aquí en diálogo con el secretario de Transporte y Movilidad del municipio de Zipaquira, el ingeniero Fernando Forero, quien nos está dando la explicación de todos estos cambios que se obtienen para agilizar el transporte y reducir la accidentalidad. Además de estas dos, que estamos hablando de esta transversal 21 y 22, ¿hay cambio próximamente también en otros sectores en cuanto a movilidad se refiere, en cuanto a flujo vial? Alfonsito, estamos analizando todos los cambios de sentido que podamos generar. Esto, y vuelvo, insisto, en aras de mejorar la movilidad de los sectores y del municipio. En este momento no tenemos más, estamos haciendo las pruebas y las respectivas seguimientos para que nos permitan que cada acción que tome la Secretaría de Transporte y Movilidad sea en beneficio de la movilidad de los zipaquireños. Esa ha sido una directriz clara, el señor alcalde. Muy bien, ya para finalizar y agradeciéndole, ya se hizo el convenio con la policía de tránsito y movilidad, con la policía que trabaja la parte de tránsito. Aprovecho este medio de comunicación para decirles que nosotros hicimos la solicitud. Nosotros teníamos un convenio de 15 agentes. Hicimos la solicitud para hacer una reducción de 5 agentes. Pero en este momento la policía, el DITRAN, está esperando respuesta de ellos para mirar la viabilidad de este convenio. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros? Los funcionarios de la parte operativa de la Secretaría de Transporte, como los de usted acá, están en los puntos que de una u otra manera se genera congestión. Por eso, en las mañanas y al mediodía nos encontramos acá en la Alameda generando movilidad en el colegio. Y en los puntos que se requiera, va a estar los funcionarios de la Secretaría de Transporte y Movilidad generando esta parte mientras que llega el convenio de la policía. Pero, muy posiblemente, este convenio de policía viene solamente con 5 agentes si se llega a CEDAR. Sí, pero ¿se van a recibir o se va a abrir el espacio para más agentes de tránsito como los que estamos viendo aquí, los azules que llamamos? Estamos mirando la viabilidad técnica financiera y la del estado del municipio para incorporar nuevos agentes. En este momento se está mirando el estudio, Alfoncito. Muy bien. Bueno, ahí está entonces la invitación que hace la Secretaría de Tránsito y Movilidad del municipio de Zipaquirá, aquí en cabeza del ingeniero Fernando Forero, para tener en cuenta que a partir del próximo 21, creo que es el martes próximo. Sí, señor. A partir del próximo 21, esta vía, que es la transversal 22, va a quedar únicamente en la calle Octava hacia esta parte, hacia el norte del municipio. Y la transversal 22, que es arriba del metro, por el lado del ARA, a la 21, sí, perdón, por el lado del ARA, es hacia el sentido contrario. Entonces, para tener en cuenta esas recomendaciones. Bueno, ahí está entonces realizándose el trabajo por parte de los policías de tránsito allí atrás y se está agilizando. Aquí no se va a tener pronto. Claro que el problema es que no hay policías de tránsito suficientes para todo lado, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso ayuda bastante, ¿no? Claro, ayuda, pero ya no se necesitaría de la gente en esta parte porque va a quedar todos ingresando. Entonces, por el volumen de vehículos no daría para tener un agente ahí. Son cosas que, medidas que se van ajustando y cada medida que tenga, tiene un efecto de ajustarse. Entonces, si es conveniente, hay que arreglar aquí unos temas sobre el ferrocarril, huecos, grietas que hay sobre el asfalto. Y así mismo buscamos que este tema no se causione represamiento, sino que genere movilidad sobre el sector. Muy bien. Ingeniero Fernando, gracias, muy amable, por permitirnos este diálogo con usted y por permitir también a través de este medio de comunicación que la comunidad de Zipaquera y la región, porque esta vía también es regional, tanto para Nemocón, para abajo, para Ubaté, como para Río, para Pacho y otros municipios, pues tengan en cuenta las recomendaciones y no vayan a caer de pronto en algunas situaciones difíciles y adversas respecto al tránsito. Muy amable. Alfoncito, muchas gracias a usted por permitirnos socializar con los zipaquireños esta medida. Decirles que tenemos que seguir cuidándonos. Las cifras han sido muy buenas para nosotros en el tema de la pandemia, pero continuamos en esa pandemia. Este manera responsable. Y decirles que la cultura ciudadana es importante para poder tener una buena movilidad en el municipio. Muchas gracias, Alfoncito. Dios los bendiga. Igualmente, muchísimas gracias. Y ahí están las recomendaciones. Y a ustedes, a nuestros señores de Estrategia, muchísimas gracias. Y más adelante estaremos con más información a través de estos medios de Estrategia. Síganos por nuestras redes sociales, compártan este video para que haya una mejor socialización y para que tengamos en cuenta otros aspectos a través de las redes sociales. También estamos en YouTube como Estrategia Medios. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias.